Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiero también Como quisiera volver, como quisiera volver Que recuerdos son bonitos Ya llegué cantando y bailando Este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que yo sienta amor Una miradita Que me traigan mate Que me traigan pere De México, Argentina De Argentina, Paraguay Conocí una chica de Argentina Muy bonita Muy bonita vivía en Asunción Que en mi pecho ha dejado una espina Y una daga que en mi corazón Yo le dije contigo me caso Voy a México y regreso al mes Le di un beso y la estreché en mis brazos A mi regreso ya no la encontré Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue ¡Ay! 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 ¡Rico Mate! ¡Rico Tene! ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¡Rico Tene! ¡Let's go! ¡Ábreme pues que me mojo todo y pico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Pas adentro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! Mamita mía que me tiene loco y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ahí está muy poco y este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ahí está muy poco Ábreme la puerta mamita que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero me estoy congelando Ándale fue que soy un papá Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ahí está muy poco Y este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ahí está muy poco Ábreme la puerta mamita que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero me estoy congelando ¡Ajá! 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 Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Amor Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame, y si vuelves estoy contigo la verdad Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Música Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo tu pelo y te quiero Y en tus manos yo siento calor de ti Y es la vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento Ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, una desatada Que al final se funden en un alma Música A veces me dan ganas De romperte la cara Cada vez que recuerdo Tu malvada actitud A veces me dan ganas De invitar a un extraño A compartir mi cama Tal como lo haces tú A veces me dan ganas De escaparme una noche Y volver con el alba Y volver con el alba Tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado Con un beso en tus labios Con sabor a otra boca Tal como lo haces tú Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Piro, 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 piro Como Solo un poquito mami Ah con que muy hombre Así es Uy pues que miedo Música Yo no sé tú qué harías Si algún día tú supieras Que he tenido amoríos Con este y con aquel Sé que reaccionarías Como el clásico macho Que pelea su hembra Pues no sabes perder Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás Ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Hombre fuerte, sexo fuerte Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás Mucha ilusión en mi corazón Tú estás enamorada y tienes celo Tú estás enamorada y tienes celo Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Más si tú quieres cantar Más si tú quieres bailar Yo siempre estaré con vos Baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila Baila, baila ¡Es la currugión! ¡Sí, señor! ¡Mira qué barato! ¡Canta y baila aquel que canta! ¡El hambre espanta! Tú estás enamorada con mucho amor Con mucha ilusión y mi corazón Tú estás enamorada y tienes celos ¡Ay, no desesperes! ¡Que yo te quiero! Más si tú quieres cantar Más si tú quieres bailar Baila, baila, baila Yo siempre estaré con vos Baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila ¡Vamos! ¡Canten con nosotros! ¡Baila ¡Todo el mundo! Baila, baila 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 ¡Vámonos cantando! ¡Baila, baila! ¡Bailámonos, vámonos todos! Baila, baila 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 Gracias.